¿Listo? Sí Bueno Vamos a comparar amortiguadores trabajados con los originales ¿Se ven acá las alturas así? Sí Bueno Este es uno original y este es uno que estamos trabajando Este es una altura normal El original queda más alto por eso hemos cortado el cuello Se trabaja así porque si bajas el auto con lo original te topa Cuando trabajabas ganas más recorrido Ahora los vamos a desarmar y les voy a mostrar las diferencias pero vamos a aprovechar de paso ya que estamos en una amortiguada más corta acá en un auto más bajada Miren la diferencia Este tiene el cuello, no me ha cortado este Está cortado el cuello y está bajado el plato Este es un auto que va más bajo que este Esta es la modificación para un auto más bajo se le baja el plato también como más el cuello Amén 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 ¡Gracias!